¡Hola Gamers! Bienvenidos a una nueva partida de Battlefield 4 Espero que todos estén muy bien Y bueno, estamos en Montañas de Gilin Y esto es Conquista Vamos a ver que tal nos va Vamos a salir por acá a ver que pasa papá Ojo que por acá al parecer hay más de uno ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Marica! 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 Bueno, no importa Estamos empezando Quédate ahí cabezón, quédate ahí Muy bien, muy bien, quédate ahí chiquillo ¡Ah! ¡Madafaka! No, ya no puedo aparecer acá ni por el putis Bueno, esta ya la tomaron ¡Ah! ¿Dónde demonios salgo? Si es que me queda demasiado lejos esto por acá Venga, yo veo por acá personalizar equipo A ver, yo me voy para otro equipo que esté un poquito más Bueno, atrás ¡Oh yeah! Eso sí que me gusta Vámonos con este loquillo Pongamos cuidado A ver, a ver, a ver ¿Quién hay por ahí? ¿Quién dijo yo? ¡Oh! El primerito cayó ¡Ey! ¿Qué pasó, Jessica? ¡Ay! Este loco va a acabar de abusar lo ahuyenta ¡Ea! ¿Cómo no muere? ¿Cómo no muere? ¡Puta! ¡No! ¡No! Es que no jodas este, marica ¿Cómo es que lo ahuyenta así de feo? No pasa nada, venga, venga Relajémonos, vamos a ver por acá Estamos volviendo a coger la vuelta en PC Y vamos a darle con nuestro snipercillo Vamos a darle con toda Bueno, bueno, bueno Por acá, ya lo vieron, ya lo vieron Pues yo sí Ah, este loco lo va a matar Este loco lo va a matar Loco, muy lento ¿Dónde hay un francotirador enemigo? Bueno, por acá No creo que esté Así que vamos por acá abajo Empieza la vuelta Vamos a cogerle el ritmo de nuevo a esto Así a días no jugaba en PC Venga, venga, venga Que por acá hay más de uno Asómense, pues, putitas ¿Vos van a asomar? ¡Oh, yeah! A ver, ¿qué más digo yo? ¡Adiós! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Me gusta! Me gusta como ruge este sniper A ver Vamos por el lado acá, Jessica Ok, ok, ok Yo también ya los vi ¡Adiós! ¡Toma! Una granadita ¡Ey, alguien botiquín! Bueno, bueno, bueno A ver Eh Necesito un médico ¡Ahora, joder! Puta, venga Vamos por acá A ver qué se ve Puta, Jessica ¡Adiós! Puta Venga, venga Ojo por acá O que se man sale Velo, velo, velo Por ahí vi a uno, weón ¿Qué se hizo? Venga, venga, venga Venga Vamos por el lado acá ¡Adiós! ¡Al suelo! ¡Al suelo, ey! ¡Los loquillos! ¡Ey, cómo me vas a decir que no! ¡Eba! ¡Cómo no muere! ¡Uf! Uy, parce Igual estamos por allá abajo En la PM Bueno, igual esta partida Ya está empezada Así que vamos a Es a subir Vamos para arriba Muy bien Venga, venga Que por acá fue por donde Pasó esa vuelta Ojo que por acá ¿Por dónde fue que vi gente? Gente extraña Bueno, entonces Voy a ir por el lado de acá Voy a ir por este lado Vamos a ver si nos encontramos Un par de madafacas Por acá Y le rompemos esa cabeza Eh, no veo No veo No veo Bueno Venga, venga, venga Ay, por aquí hay más de uno, papá ¡Están! ¡Que no los veo! A ver A veces es que no se ven Sí, por ahí Subite, pues ¡Subite! ¡Ah! Lo que más me choca, parce Esos hueones Cuando se enredan Puta, por ahí había uno Puta ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! Nunca falta el fallo Nunca falta el fallo Ya lo mataron No, no, no No pasa nada, señores Tranquilo Esto lo tengo controlado ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Recuerden que Recuerden que estoy comiendo el ritmo de nuevo Así que Así que no se preocupen Loquiños Pero ahí mataron al compañero ¿No? Venga, venga Vámonos con cuidado ¡Veis locos! Ustedes están detrás de Eman Y no lo han matado No joda Bueno, claro que lo mismo Que pasaba ahora Y pues cuando uno No le pega No le pega ¡Puta! 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 ¡Ebra! Ya está el loco ¡Ebra! Ya hay más de uno, parche ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Por acá viene uno! ¡Adiós! ¡Ea! ¡Come! ¡Si es que no se muere! ¡Adiós! ¡No! Y que no se muere tampoco ¡No! ¡Uy! Ese man estaba en la ¡Ea! ¡Parse! Bueno No importa ¡Uy! Allá de queda Y allá de queda campeando Que es lo peor Bueno, a ver Vámonos Eh... Sí Por ahí Vamos a salir por ahí Y les vamos a salir Por otro lado Estos cabezos Oye, cabezas y nalgas Cabezas y chupos ¿Dónde están? Mira que yo me... Yo... No sé dónde está Un mierdillo por acá Campeando Vamos a ver si me lo marca De pronto de buenas Este es de buenas No veo a nadie Ahora es que por acá Hay uno Pero... Nada que lo puedo localizar Nada, nada Venga ¿Dónde están? Ah, bueno Esta vuelta ya la tomaron Ya la tomaron Los loquillos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay un enemigo De una metralladora Al frente Al frente Eso lo dijiste Cuando estaba por acá O por cuál lado Es que este marica Para dar indicaciones No lo sigues nadie María Digamos por acá Que yo sé que por acá Me voy a encontrar Más de uno Estoy más que seguro O no Me vas a decir que no No veo a nadie Así que Lo más probable Es que salgan por acá Por Charlie Venga, venga Uy, venga, venga, venga Venga, venga Que por acá me puedo coger A más de uno Puta Ah, ah Adiós Venga O loquillo Que ya Ya me puse Ya me puse En el ojo De todos Bueno Esa no hizo nada Venga Ven a alguien Vamos por acá A ver por acá Hay uno Ay ¿Dónde estabas? Wazowski ¿Dónde estabas? No importa Aparte está conquistada Y nada Que me asuman Claro que sí No he hecho nada de puntos Y el man Ja Esos manes Tienen muchísimos puntos Que no se note Que hace mucho Empezó la partida ¡Ea! Pero es que no se muere Parse No Ya juega Donde salí Parse No importa un culo No importa un culo Lo que dices Cabezón Bueno no Acá no voy a salir Ni por él O sí Será que me la juego Eh Yo creo que Sí Ahí por acá Ay parse Es que mira Es que mira Ese Genteo No pero es que por ahí Parse Si salgo Me joden Aquí A la izquierda A la izquierda A la izquierda No no A ver A ver A su mate Ahí mató El parcero Malo malo No Sí o no Bueno ya lo mató El loco Ey ¿Esto qué es? ¿Este degenera acá qué? ¿Qué es esa fiesta? Esta maluca Venga Vámonos por acá He detectado a un enemigo Con una metralladora Lenta de su posición actual No lo acabamos Ni creerte Por acá ¿Este man no sube o qué? Ya por ahí Vámonos Vámonos Que por acá hay uno Atención Hemos perdido La gente con esta Subinistros a tierra Lenta Bueno 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 He detectado a un enemigo Con una metralladora Al norte Al norte Ok Venga Oh loquiños Por acá ¿Dónde están? Bueno Compañero Muy buena Ojo Ojo Jeska Por acá hay uno Me pareció Por acá Por acá al parecer Hay alguien escondido ¿No? No, bravo Bueno, bueno, bueno Vamos a darle Saco y paco Por allá hay uno Adiós Adiós Muy buena Muy buena Aquí he matido yo Por el lado Acá están Vamos, vamos Por el lado acá Vamos, vamos A ver si podemos Matar el último Ojo 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 Para el pack Una miras Una linterna Es que mire No me dan un culo De puntos Por las cosas Que desbloqueo Porque ya las tengo Ni por el sniper Ni por nada Pero bueno 14 mil puntos Eso estuvo bien Quedamos de A ver Ah Parce 13-5 Ah Estuvo bien Para mí Estuvo bien Un saludo a todos Espero les haya gustado Y bueno Esperemos a ver Si se sacan Si entramos a partidas Mucho más 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 rápido Sin estar empezadas Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Suerte